Hay un pescado en el pájaro, en la hoja, en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un pescado en el pájaro, en la hoja, en la rama, en el hoyo, en el fondo hay un pescado y un pescado y un pescado y un pescado en el pájaro en el fondo de la mar un poco más otra vez Lalita, tú haces la vacación divertida ¡Chim Chim Cookies! ¡Chim Chim Cookies!